Bueno, esta feria de ciencias todos los años lo hacemos en la escuela. Esta es una feria de ciencias a nivel escolar, después está la provincial, la zona departamental. Pero bueno, tratamos de poner, de hacer ver a toda la comunidad educativa lo que hacen los alumnos. Ustedes saben que este año cambió el título porque ahora es Feria de Innovación Educativa. Antes era Feria de Ciencia y Tecnología. Hubo un cambio. En realidad ahora lo que vamos a ver son todas las innovaciones, las ideas de los chicos en relación a las ciencias. En esta escuela tiene su particularidad porque es una escuela de jornada extendida y tratamos que todas las áreas participen. Es decir, todos los talleres. Por ejemplo, para darte una idea, Osmosi en primer grado, jugamos y aprendemos en segundo. El agua que camina, colores secundarios, el experimento para medir la capacidad pulmonar, la energía hidráulica, repelentes caseros, nuestros huesos, las plantas medicinales, las plantas germinación y teñido, la planta de naranja, las frutas y sus beneficios. Porque es importante lavarse las manos, por ejemplo, los más chiquititos, miembros de la familia, historia y la indumentaria, la máquina de coser, por ejemplo, estos damos en talleres de jornada extendida. Costuras, que es costuras. El juego en educación física, el abono y el suelo, que también tenemos huertas, folclore, por ejemplo, danza y vestimenta, informática, seguridad en las redes sociales. Esos son los puntos que van a desarrollar ahora. ¿Alumnos de todos los niveles? De primero a séptimo grado. Y nuestro tema para la Feria de Ciencias fue las plantas medicinales, sus propiedades y sus usos. Además que usamos el método científico que buscamos, usamos observaciones, preguntas, hipótesis, experimentación y demás cosas. Y seguir aprendiendo. Yo tengo el tema de las épocas de la edad. Hemos observado algunas de las plantas, si quieren pueden elegir una y yo les digo sus usos. ¿Para qué sirve? El romero. El romero es muy bueno para el estrés. También sirve para dolor de cabeza y dolor intestinal y fortalece los huesos. También está el aloe vera, que es muy bueno cicatrizante o su nombre científico, como lo decían los egipcios, le decían la sábila. Es muy buena para quemadura del sol, para embellecer la piel y también es bueno para así granos o asnés que le salen por todo el rostro. Y también está la salvia, ayuda a mejorar la memoria algeimer, la valeriana que sirve en situación de estrés e insomnio. También el perejil que es diurético para evitar formaciones de agua en el cuerpo, mal aliento, problemas respiratorios. También está la menta, que sirve para hinchación de vientre, mala altura, dolores estomacales. Le voy a explicar cómo hice la esencia de lavanda. Nosotros usamos la lavanda y usamos mortero. Le machucamos todito así la lavanda en el mortero y ahí le pasamos a un frasco que le pusimos aceite Johnson y después de eso le batimos y le dejamos reposar unos días. ¿Y esto para qué sirve? Sirve para aliviar el dolor, para los trastornos de la piel como el acné, eczema. También sirve para el cabello, que sea más saludable y para los nervios.